Como estamos en Semana Santa, te voy a explicar por qué el vino de consagrar, el de la misa, sabe diferente al vino comercial. El vino para consagrar, el que se utiliza en la misa, está regulado por la iglesia. Según el Código del Derecho Canónico, el vino para consagrar debe ser natural y únicamente del fruto de la vid. Es decir, que en su proceso de elaboración no puede llevar ningún tipo de aditivo, ni siquiera conservantes como los sulfitos, como pasa en los vinos comerciales. Y solo se puede elaborar de la uva vitis vinífera, no de cereza, no de mora, no de arándanos, ni de ningún otro fruto. Se puede utilizar cualquier cepa, es decir, Malbec, Cabernet Sauignon, Merlot, etc. Pero la más utilizada suele ser la uva Moscatel. No importa el color siempre y cuando cumpla con lo que acabé de mencionar. Ojo, en la etiqueta debe ir la leyenda vino para consagrar o vino de consagrar y la autorización de la autoridad eclesiástica correspondiente. En este caso, dice vino para consagrar y que cuenta con la licencia eclesiástica de la diócesis de Jericó. Su producción le pertenece a los monasterios. En este caso dice monasterio de la Inmaculada Jardín Antioquia. Cuéntame si te gusta el vino de misa. Amén.